Los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte entre personas menores a 35 años. En Uruguay cada año mueren personas por imprudencia, falta de atención, incumplimiento de las normas de tránsito y consumo de alcohol. Este es el desenlace más brutal, porque en miles de casos, los sobrevivientes quedan con secuelas físicas y psíquicas permanentes. En septiembre de 1991, Alejandra Forlán fue víctima de un siniestro que le provocó una lesión medular y la dejó en silla de ruedas. Su novio Gonzalo murió. Este caso es uno más. Se parece a los miles que existen en nuestro país y en el mundo que son parte de una triste y larga lista. La diferencia de Alejandra es que su experiencia le ha dado la fuerza para luchar y colaborar para combatir el problema. Luego de varios años dando apoyo y contención a familias y víctimas de siniestros de tránsito, el 24 de marzo de 2009 se inauguró la Fundación Alejandra Forlán. Menos de dos años han sido suficientes para que la organización se haya involucrado en diferentes proyectos y programas tanto de prevención, concientización y atención psicológica a las víctimas y sus familias. Los principales objetivos de la Fundación son contribuir para evitar los siniestros de tránsito en Uruguay, generar instancias de apoyo para las personas que lo sufrieron y promover los derechos de las personas con discapacidad. En este periodo los esfuerzos se destinaron a brindar atención personalizada, asistiendo semanalmente a siniestrados y familiares, brindándoles apoyo psicológico, social y legal a través de un equipo de expertos. Mi nombre es Nicolás, tengo 23 años. Hace un año y medio tuve un accidente de moto, en el cual me dejó una secuela de lesión de plexo brachial. Bueno, apenas tuve el accidente, traté de buscar la salida más rápida porque me di cuenta que era algo grave y se me ocurrió tratar de entrar a la Fundación pidiendo ayuda y la Fundación me ofreció la ayuda psicológica con la psicóloga Cristina. Llevar adelante proyectos y charlas como el Roadshow y Punto Muerto, dirigidos a miles de adolescentes para educarlos en seguridad vial y concientizarlos para que sean conductores y peatones responsables. ¿Sabes qué es esto? Un cinturón. Un cinturón. Si te subís al auto, ponete el cinturón. Realizar charlas testimoniales e informativas mediante el programa Todos Somos Parte de la Solución para informar, educar y generar conciencia en empresas, instituciones y la comunidad toda. Difundir campañas de comunicación para sensibilizar y movilizar a la sociedad tanto en temas de seguridad vial como en la forma de tratar y apoyar a las personas con discapacidad. Participar en conferencias y seminarios internacionales para intercambiar experiencias y compartir conocimientos con expertos de otros países. Trabajar con organismos estatales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el sector privado y los medios de comunicación para unir esfuerzos y reducir los siniestros de tránsito y dar respuestas efectivas a las víctimas. Esto es parte del trabajo que la Fundación Alejandra Forlán ha realizado en este tiempo. Pero todavía queda mucho por hacer. Por eso necesitamos el apoyo de empresas y personas. Contamos con ustedes para avanzar superando los obstáculos.